¿No me crees, tronco? Dale, no te hagas la cabeza. Con Luca no pasa nada, ¿entendés? Es una novela de ficción. ¿Nunca pasó nada entre vos y él? A ver, a mí no me pasa nada con Luca. ¿Eh? Y lo de Gabo no te lo dije para... para que no te enojes. Mírame. Le fui a llevarle unas pavadas nomás. Yo sé que se portó mal. Lo sé. Pero, Rama, yo tengo códigos. Y... Y no soy resentida. Y me ayudó mucho a mí. Está bien, ya sé, vale, a mí eso no me molesta. Sí te molesta. Sí, sí, porque... te agarran un poco de celos y... No, no te das cuenta, no son celos. No me molesta que lo visites a Gabo. Me molesta que me mientas. No me ocultes más. No me mientas, ¿vale? Eso me duele más que cualquier verdad a mí. ¿Sí? El juego limpio cuesta más. Y hay que poner más. Pero al final siempre garpa.